Fue suspendida por 10 minutos la audiencia donde se sustenta la acción de protección presentada por el suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, contra vocales del Consejo de la Judicatura. La diligencia comenzó a las 11 horas 40 de la mañana. Aquí Saquicela insistió que su suspensión es arbitraria e injustificada, mientras que el director general del Consejo de la Judicatura aseguró que su suspensión fue preventiva para que se garantice la independencia en el análisis de la denuncia gravísima presentada en su contra. Según la Judicatura, el 19 de mayo pasado se presentó una queja grave en contra de Saquicela, por supuesto retraso en la presentación del trámite de extradición del expresidente Rafael Correa. Saquicela está suspendida durante 90 días y puede ser destituido.